Soñamos con trascender, cruzar fronteras, competir, asumir grandes retos. Así, el gobierno nacional puso en marcha la agenda comercial más ambiciosa de los últimos años. Negociamos con Corea y Costa Rica, concretando la firma de un acuerdo comercial. Ahora, abrimos la puerta del mercado más grande del mundo, China. Nos unimos al anhelo de cada artesano, emprendedor y empresa por llevar el orgullo ecuatoriano al gigante asiático. Y tras 10 meses de negociación eficiente, hoy esa meta se plasma en la firma del acuerdo comercial entre Ecuador y la República Popular de China. A más de 16.000 kilómetros de distancia, 1.400 millones de consumidores esperan por nuestra gran oferta exportable. Tendrán en sus manos la excelencia y la variedad de nuestras frutas, la calidad del camarón y el talento plasmado en nuestras artesanías. El 99.6% de la oferta exportable ecuatoriana ingresará a la segunda mayor economía del planeta, sin aranceles. Porque más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador significa generación de empleo, atracción de inversiones y crecimiento de nuestras exportaciones. Que se potenciarán en cerca de 3.000 millones de dólares. Sí, soñamos en grande y le pusimos nombre a este sueño y estrategia. Ecuador compite. Desde el Ministerio de Producción, nos comprometimos profundamente con impulsar y cuidar a la industria nacional. Por ello, planificamos, negociamos y concretamos las oportunidades para 18 millones de ecuatorianos. Ahora, Ecuador compite con resultados. Ecuador compite.